Vamos a trasladar hasta la sede del Ministerio de Educación donde se ha instalado una carpa por parte de trabajadores precarizados que vienen señalando varios reclamos hace tiempo a las autoridades del Ministerio de Educación. Charlamos con ellos, esto comentaban en la mañana de hoy. Hay compañeros trabajadores precarizados que pertenecen al Ministerio de Educación que persiguen la beca 311 y 317. Nosotros hemos venido haciendo distintas acciones de la semana pasada con lo cual logramos una reunión con el subsecretario de Planificación Educativa Juan Martín Fernández y el contador Alejandro Gavassi porque había cuestiones urgentes que teníamos que resolver. Ayer fuimos a una reunión y la verdad que nos salimos con un sabor amargo porque las cosas no se concretan, digamos. Esta gente no pide más tiempo, hace 45 días que ya están en el gobierno y siempre en el mismo verso, digamos, la gestión anterior que dejó un desastre, que pum, que pan y bueno, acá hay un compañero que hace 18 años está precarizado, no cobra hace 7 meses y la mitad de lo que cobra que son 2.000 pesos aparentemente se lo retuvo la AFIP porque como tiene un contrato de obra es monotributista, así que un descalabro total y este compañero todavía no cobra nada, no tiene ninguna novedad. Entonces nosotros ya hace más de una semana, hace 5 meses que venimos, hace más de una semana que venimos hablando con Gavassi y la situación no se resuelve. Cuando quisimos, planteamos entre otras cuestiones también los 2 meses que le adonan las compañeras precarizadas de los Frentones, lo mismo. Ayer se iba a abonar supuestamente una de las cuotas y hoy nos comunicamos a los compañeros, no tienen nada, así que bueno, seguimos, la misma de que vinimos, solamente es reunirse por reunirse para ver si estiran la cuestión y la verdad que acá los compañeros se cansaron, nosotros ayer después de la reunión decidimos hacer esta medida que es una CAMPE, bueno, por tiempo indeterminado, mientras vaya sucediendo y iremos resolviendo a ver cómo sigue. Pero queremos que se resuelvan las cuestiones urgentes de estas compañeras y bueno, y sentarnos, nosotros ayer le propusimos también ser parte de esa comisión que revise los pases a planta. Hace poquito hubo una denuncia de un sindicato, digamos, por los 2.280 pases a planta, y bueno, todavía estamperemos, hace 45 días, repito, está en el gobierno, hace 12 años que está en el poder y siempre la misma historia, digamos, se van, se vienen radicales, peronistas y los precarizados siguen, la precarización laboral sigue. Así que nosotros vamos a ir en pie de lucha en este CAMPE. Bueno, ante la falta de las respuestas, ¿cómo se sienten? ¿Han tomado esta determinación? Que supongo que es porque ya llegaron a una situación límite. Y sí, la verdad que ya estamos cansados, hay un sentimiento de frustración. Y bueno, basta de mentiras, estamos cansados de que nos mientan en la cara. Nos mienten, nos dan reuniones, vamos a la charla, salimos y con la misma. ¿Cuánto cobran por estas becas, más o menos? 5.500, nosotros, pero el señor percibe 2.300 pesos. ¿Hay mucha gente que está en esta situación de cobrar tan poco? Somos muchos y trabajamos al igual que los porteros de planta, las mismas obligaciones. La lucha sigue, digamos, esperamos tener mejoras en condiciones laborales, mejoras en lo que es nuestro aumento también de becas y en la otra propuesta, como decía acá el compañero que hemos hecho ante las reuniones. Y bueno, más allá de que también exigimos nosotros el pase a planta, somos gente que estamos trabajando y que cumplimos todos los días en las escuelas. ¿Se van a quedar acá? No vamos a quedar acá, hasta que tengamos una respuesta.